Muy buenas a todos, estamos por aquí en un nuevo vídeo de Top de Armas de esta semana. Vamos a hacer un Top 5, empezando por esta RPK. Vamos a hacer misiones de recompensa con todas las armas para ver cómo matan en Zona 3, como siempre. Y nada, mientras vamos a por la primera, os recuerdo que os agradece muchísimo, más que nunca en estos vídeos de Top de Armas, todo el apoyo. Likes y demás en el vídeo. Porque son vídeos que me cuestan muchísimas más horas de hacer, entretener que hacer todas las partidas con todas las armas. Aparte de las armas que veis en el vídeo, también pruebo bastantes más durante la semana. Igual son 5 horas como mínimo para hacer un vídeo así. Así que, lo dicho. Si os sirve, os agradece muchísimo todo el apoyo. Empezamos con este discípulo. Con la RPK. Que tiene bastante daño, como veréis durante el vídeo. Solo está un poco abajo del Top. Por lo que vais a ver ahora. Porque tengo que estar muy atento a todo el rato los zombies que me vienen. Es un arma que, siendo tan lenta, unas ametralladas ligeras, incluso con los accesorios que llevo, de aumentar la movilidad. Hay que ir con mucho cuidado. De que no te rodeen. Porque si te rodean... Estás perdido. Tal cual. No se puede esquivar zombies como harías con un subfusil, una escopeta... Un fusil asalto. Que en el Top hay uno de cada. Intento hacer variedad de armas, aunque sí que es verdad que esta semana... Podría haber puesto... Dos fusiles de asalto y dos escopetas. Pero... Hay armas muy chetadas. De todas las clases. Así que nada, tenemos el discípulo muerto. A ver si aparece otra misión de matar. Si no hacemos esta de aquí. Que la RPK en misiones de supervivencia es la mejor sin ninguna duda. Pues no aparece ninguna. Pues sí, vamos a hacer la de supervivencia. Igual para no hacer muy largo el vídeo... Hago cada arma cinco minutos como mucho. Aunque preferiría hacer dos misiones de recompensa. Vale, sí, mira. Ha aparecido una. Perfecto. Porque las misiones de recompensa contra los monstruos que tienen más vida... Es donde se nota que el arma es potente. Al fin y al cabo, sí. El arma puede contra zombies. Casi todas las armas mejoradas al máximo pueden contra zombies bien... En zona tres. Excepto... Algún francotirador. Y algún fusil táctico que son muy malos. Sobre todo los fusiles tácticos. Siguen siendo la peor clase del juego, pero con diferencia. Vale, mega dominación. Perfecto. A ver si me dan munición porque no me están dando nada de munición los zombies. La RPK mejorada tiene 750 balas en total. Podríamos coger la munición que está aquí abajo. Antes de ir a por la mega. Siempre está esta munición aquí abajo. Por si os interesa. Entramos por aquí por este hueco. Bajamos unas escaleras y ahí está enfrente. Vale. Vamos a por la mega, venga. Y después de enseñaros cada arma un poco de gameplay, también os enseñaré en el armero, por supuesto. Tanto el arma con todos los accesorios, como siempre. Vale, disparamos en la cabeza izquierda. Es que es eso. Es un arma que me duele poner tan abajo porque tiene muchísimo daño. Seguramente tiene más daño que la del top 4. De este vídeo. Porque ya veis que me ha disparado una vez el láser y ya le he bajado casi la mitad de la vida. Pero es que está tan abajo por lo dicho. Por su movilidad. No me gusta nada. Tampoco es que tenga muchísima munición, eso sí que es verdad. Tiene 750 balas en total. Pero es más que de sobras. Con la cadencia y el daño que tiene por segundo. Justamente me acaba de pasar lo que os decía antes de si te rodean no tienes difícil para escapar. Si no hubiese sido por la hoja de Ether, no sé si me hubiesen matado. Seguramente poniéndome placas de blindaje me hubiese liberado. Pero... Pues muy poco. A ver si podemos subir aquí arriba. Para que nos dispare porque si no se dedica a embestirnos todo el rato. La mega. Vale, le queda muy poca vida. Ya estaría hecho. Pues nada, hacemos un corte en el vídeo para ir al menú. Os enseño la clase. Los accesorios que llevo con este arma. Y vamos con el top 4 después de eso. Vale, pues por aquí estamos con el armero. Con la RPK. Ametralladora ligera. Con los accesorios como lo llevaba en la partida. La munición 7,62x39mm de gramaje alto. De bocacha tenemos el silenciador Sonic L. De cañón el TAC 5NV7. Láser. Caja de láser de 1 milivoltio. Y la culata Prolite TL3. Así que esto es como lo llevaba en la partida. Y vamos con el top 4. Vale, pues estamos por aquí con este top 4. Con esta pistola, arma corta. Una de las dos armas de este top. Que sin los accesorios, la verdad que no es gran cosa. Esta Renetti. Pero con los accesorios que llevo. Que la vuelve en arma automática con muchísimo alcance. Ya veis que es una locura este arma. Contra zombies normales. Y ahora vamos a ir contra las recompensas. Que no tenemos ninguna ahora mismo. Y he visto que está el invocatormentas aquí. En la zona 3. Así que vamos a matarle. Ya que el invocatormentas... Tiene muchísima vida. No sé por qué al zombie ese no le he reventado al casco. Vale. Cuidado que no me rodeen. Mira, veis que he encontrado le hablas de zombies. Ningún problema. Y ahora pues vamos para adentro. A ver dónde está nuestro amigo el invocatormentas. Que no lo he buscado aún. No tengo... Sí, sí que tengo más carga de gas. Ahí está. Vamos a tirar esto para poderle disparar. Tranquilamente. No le estoy dando en la mano ahora. Me estaba absorbiendo la mano y le estaba dando. Pero no quería. Sí que tengo máscara abajo a la izquierda, se ve. Vamos a salirnos un momento. Acabamos con todos estos zombies. Y volvemos a entrar. Que tengo que coger la munición del suelo además. Vale. Ahí lo tenemos. Le queda menos de la mitad de la vida. Le reventamos en la mano. Y ya está. Con todo lo que cuesta normalmente matar a un invocatormentas. Ya habéis visto que ha sido un momento. El jugernog. Nah, no lo quiero. No me hace falta. Vale, pues vamos a ver si aparece alguna misión de matar. Aquí. Perfecto. Pues yo creo que entre el invocatormentas y la misión esta. Va a quedar bastante claro. Rápidamente lo chetada que está esta Reneti. La pongo en el top 4. Porque realmente es un arma corta. No tiene mucho alcance. Pero de cerca. Es que seguramente está casi tan chetada como la. Como el subfusil que veréis a continuación. En el top 3. Vale, vamos a poner el discípulo. Que lo tenemos por ahí abajo. Con el calcinador llegamos en un momento. Como siempre. El discípulo suele aparecer arriba. Aunque no es el caso. Cuando marca la gasolinera suele estar arriba. Aunque también aparece aquí en el... Se ha invocatormentas. Pero el cargado en un momento. Este tampoco tiene mucho que hacer. Le damos en la mano. Y se me va para el dejado. Vale. Pues vamos. Iba a decir vamos a subir. Pero justo ha bajado. Mirad con los zombies. Le damos en la mano. Y ya está hecho. Así de rápido. Vale. Pues otro juguero. No lo veas. Me está dando un montón. Vamos a hacer uno más. Venga. Llevamos menos de 4 minutos del gameplay este. Igual al final estaba pensando en el primer vídeo. Que lo iba a hacer como de 5 minutos o así. Cada gameplay. Pero entre enseñaros el arma en el armero y tal. Seguramente vaya a ser media hora este vídeo. Así que... Igual es el único vídeo que subo el viernes. Pero es que más que nada quiero enseñar. Ni que sean 5 minutos de gameplay de cada arma. Aunque sea un top 5. Para que quede bien claro todo sobre cada arma. Porque las he puesto en cada posición. Y demás. Vale. Mega dominación. Perfecto. Y está al lado del autobús. Así que... Ya sabéis que es de mis... Posiciones favoritas de la mega dominación. Porque aquí te subes en el autobús que está al lado. Si me quiere hacer caso. No le quería disparar eso. Cuidado que se está haciendo las embestidas. Vale. Le damos ahora. Ya le hemos reventado la cabeza. Vamos a tirar esto por si vienen zombies. Que no me molesten. Aunque veo que no viene ninguno. A la mega dominación no le hace mucho daño. El... La mina de energía. Por no decir que no le hace casi nada. Vale. Me va a disparar. Perfecto. Cuidado con los zombies que me están tirando carne. Abajo. Le damos en la cabeza a la izquierda. Ya veis lo rápido que le baja la vida. Lo de la Renetti es una locura. Es una locura con estos accesorios. Lo he dicho. Porque si os da por probarla sin estos accesorios. Sobre todo el kit de conversión. No sirve casi nada. Así que nada. Voy a hacer lo de la lápida para salir de la partida. Y os enseño el arma con los accesorios en el menú. Y vamos con el top 3. Vale. Pues por aquí estamos con la Renetti. Arma corta en el armero. Con los accesorios que llevaba en la partida. El cargador. Tambor de 50 proyectiles. La munición de 9 milímetros de gramaje alto. Después de Bokaccia tenemos el silenciador Sonic S. Por aquí a la derecha la culata Ravage 8. Y lo más importante. El kit de carabina Jack Ferocity. Que es lo que vuelve el arma automática. Y también le aumenta la velocidad y alcance de las balas. El daño en general. Por eso está tan rota. No tiene mucho sentido. Se kit de conversión. Lo chetada que vuelve la pistola. Pero eso. Vamos con el arma del top 3 ahora. Bueno pues estamos por aquí con el arma del top 3. De la semana para mí. Y a partir de aquí las armas están bastante igualadas. El orden es personal. Porque sinceramente las 3 armas me parecen que están todas muy bien. Y esta la he puesto en el top 3. Porque es un flancoteador. El EKS RK Stalker. Está bastante bien. Contra jefes. Pero tiene un gran pero. Es lo primero que estoy enseñando. Contra oleadas de zombies. No es la mejor arma ni de cerca. Las dos que están en el top 2 y top 1 son mejores. Sobre todo contra zombies con blindaje. Que curiosamente a los jefes este arma. Que es lo que vamos a hacer ahora. Como el discípulo que vamos a matar. Lo mata muy bien. Pero a los zombies con blindaje no. No tiene mucho sentido pero. Pero eso. No está en el top 1 por eso. Porque sinceramente el arma está muy bien. Disparamos. Ya veis la vida que le bajo. Ya le he bajado 4 disparos media vida. Y ya está. Es que el arma está muy bien. O sea sinceramente es el arma que tiene más daño. De todas las del top. Lo malo es. El... Cómo tienes que jugar con ella. Que hay que saber jugarla muy bien. No es un arma para todo el mundo. Vale. Mega dominación. Aquí es donde vamos a ver el poder del arma. Aún más. Aún más de lo que acabamos de ver. Tenemos ahí una normal. Una mega dominación. Pero a nosotros nos interesa esto de aquí. Vale. A ver si me disparo. Vale. Perfecto. Es que entre dos disparos le revientas la cabeza izquierda. La del medio le doy cuatro disparos. Ya tiene menos de la mitad de la vida. Y le queda un disparo creo. Correcto. Vale. Es que seguramente muchos. Ya ve lo estoy viendo. En los comentarios me vais a decir. Este arma tendría que estar en el top uno. Por daño. Lo he dicho. Por daño sí. Es que vamos a hacer otra misión. Porque estoy yendo rapidísimo. Llevamos tres minutos con este arma solo. Y... Y he reventado dos jefes. Pero cuando veáis el arma del top uno. Os quedará claro. Porque está en el top tres. Vale. Otra mega. Vamos para allá. A ver que al final que llegamos en un momento. Lo he dicho de dos disparos. La primera cabeza. De cuatro disparos la otra. Me han matado tirándome carne. Los zombies. No, bueno. Ya está muerto. Vale. Me estaban tirando carne desde el tejado. Por eso no los veía. Vamos a tirar eso. Le quedaba tan poca vida que le he matado con él. Con la onda esta de energía. Vale. Pues vamos al menú. Y os enseño el arma. Con los accesorios. Como la llevo en la partida. Vale. Pues por aquí la tenemos en el armero. El arma del top tres de la semana. Para mí. Con estos accesorios. Es como lo habéis visto en la partida. Cargador de 10 proyectiles. Calibre 50 de gramaje alto de munición. Después de bocacha tenemos el silenciador mambo 50. El cañón fisión 60. Y para terminar aquí de culata. El accesorio este que es sin culata. Para aumentar muchísimo la movilidad del arma. Lo he dicho en la partida. A pesar de llevar esto. Y habéis visto que tampoco es que sea el arma con más movilidad precisamente. Y por eso está en el top tres. Porque si fuese por daño. Y tuviese un poco más de movilidad. Estaría en el top uno. Segurísimo. Pero eso. Vamos con el top dos ahora. Vale. Pues estamos por aquí con el top dos. Con esta escopeta. La semana pasada también puse una escopeta. En el top tres. Creo que fue la tercera justamente. Y no es la misma escopeta esta semana. Los que visteis el top la semana pasada. Sabréis cuál fue. Esta pongo la reclaimer 18. En sus accesorios. Para llevarla como la SPAS 12 básicamente. Porque. Como ya comenté en su momento. Me parecen escopetas que están muy igualadas. Y. Al volver a probar este arma. Me parece que estaba chetada esta. Es muy poca la diferencia. Con la otra. Ya veis que de un disparo le he bajado muchísima vida. Con la posta. Incluso estando lejos. Pero este arma es mucho más fácil de usar. Porque tiene más cadencia. Entonces me gusta más por eso. Me parece que tiene más daño por segundo. Vamos a darle por aquí. El otro arma igual tenía un poco más de alcance. Pero este con la posta está bastante bien. Igualmente. Es que ya veis que mata a los zombies de bastante lejos. A los de blindaje también les matamos de un disparo. Me viene un imitador normal. Que de tres disparos está muertísimo. Y ni siquiera llevo las ventajas por cierto. Pero ya he venido aquí para cogerlas. Así que. Vamos a por la siguiente misión. A ver si me toca mega dominación. Con el calcinador llegamos en un momento. Ya sabéis. Calcinador. Mejor arma de juego. No solo para moverse por el mapa. El calcinador contra lo único que es inútil. Es contra las mega dominaciones. Contra todo lo demás. Está chedaísima. Vale. Distipul ha tocado ahora. Haremos una misión más. A ver si toca la mega dominación. Pero de este arma también he hecho. Más de una vez vídeo en el canal. Bueno. En la temporada 4. Y en la temporada actual. Porque sigue estando rotísima. Y le volví a hacer vídeo por eso. Así que. Ahí maté mega dominaciones. Si tenéis cualquier duro. A esa distancia. A esa distancia ya no ha matado a uno. A los zombies. A los zombies. A los zombies. Ya veis cuantos disparos han sido. 10-12. Yo soy que estaba bastante lejos. Y no llevo el mod de munición de detonación de escultura. Que también va bastante bien. Es el mod de munición. Como siempre os digo. Más chetado. Vamos a coger este. Porque no llevo ninguno. Y vamos a hacer lo dicho. Una misión más. Ahora cuando aparezca. Porque hay dos de supervivencia. Debería de aparecer una de matar. A recompensa. Sí. Perfecto. Pues vamos a coger esta. A ver si nos toca la mega. Ah, mi estúpulo. Bueno, lo dicho. Como el vídeo este del top. Me va a llevar muchísimo más rato. Y no quiero estar más en la partida. Si queréis ver como mato mega dominación. Es super fácil con este arma. Os dejaré el vídeo. Si me acuerdo. En los comentarios. O en la descripción. De este vídeo. Ya veis. Estando lejos. 7 disparos. Le han impactado bien. Está ahí detrás. Vamos a tirar la bola. Para matar a los zombies. Y ya estaría. A los zombies. Los podría haber matado bien. Otro imitador. Con la escopeta. Es que yo creo que ahora está quedando bastante claro. Porque el zancoreador está en el top 3. A pesar del daño que tenía. Tan bestia. Vale. Pues lo dicho. Vamos al menú. Os enseño el arma con los accesorios. Como lo llevo en la partida. Y pasamos al top 1. Que a ver que os parece. La sorpresa. O no sorpresa. Vale. Pues por aquí estamos. Por el armero. Con la reclaimer 18. El arma para mí del top 2 de esta semana. Que llevaba en la partida. Que habéis visto. Con la munición. Con posta de calibre 12. Después el acople. Empuñadura vertical. De Kimura Serafic. La bocacha. Lookbot. Smoothfire 12. El cañón pesado. Discorager 900. Y la culata. Sin culata. Así es como la llevamos. Así que se parece. La Spas 12. Básicamente. Y nada. Vamos con el arma del top 1. Vale. Pues ya estamos por aquí. En la última partida. La de este top de armas de la semana. Y en el número 1. Pues repite la STG. Sin ninguna sorpresa. Es un arma. Que como ya dije la semana pasada. Está aquí. No porque sea la que más daño tiene. Porque ese es el francoteador. Sin ninguna duda. Ni porque sea la que más cadencia tiene. Porque los subfósiles tienen más cadencia. Pero es un arma que a la mayoría de jugadores. Os va a funcionar muy bien. Es un arma que tiene muchísimo daño. Está. En el top 10 fácil. De armas con más daño. Pero es que tiene muy buena movilidad. Muy buen alcance. Es. Todo un conjunto. Que. Me hace. Ver que es el arma más fácil de usar. Y lo dicho. El arma que más va a gustar. Ya veis que matan muy bien a los zombies. Y lo dicho. El francoteador. Y la spas. Por supuesto. Todos tienen más daño por balas. Pero si tiene sentido. Esto es un fusil asalto. Así que. Eso. Vamos a hacer un par de recompensas. A ver si toca mega dominación. Para terminar el vídeo con este arma. Y. Es que es eso. Considero que es la mejor arma. Por en general. Todas las estadísticas. Si quieren recoger su recompensa. Porque el objetivo está cerca. Es un arma que pusieron al principio de esta temporada. 5. Que va muy bien. La ayuda de tiro también. Está muy fuerte. Es que ya veis que le estoy destrozando al discípulo. Y luego los zombies que me están tirando carne. Ya le he bajado la mitad de la vida en un momento. Y si se deja de mover está muerto. Pues vamos a hacer otro más. Voy a ir saliendo volando con el calcinador. Mientras aparecen. Que no debería de tardar mucho. Aunque podríamos matar a esa mega. Ahora que la he visto ahí. Me aventamos la cabeza a la izquierda. Mirad con los zombies de debajo. Que nos van a tirar carne. He bajado para que me detectase. Porque no sé por qué no me detectaba. Y ya está. Está muerta. Voy a tirar la bola. Para que maten los zombies. Bueno. Y la mega también la ha matado. Porque le quedaba muy poca vida. A ver si contra oleadas de zombies no tengo ningún problema. Entre la movilidad que tiene. Sí que es verdad que con el cargador infinito se nota. El no tener que recargar. No tiene un cargador muy grande este arma. Y bueno. El mutilador porque se ha convertido. Porque estaba casi sin vida ya. Vale. Pues vamos a hacer esta misión. Para terminar el vídeo. Espero que sea una mega dominación. Un mutilador. Un mutilador. Vale. Igual intento hacer una más. Pues como vamos bastante bien de tiempo. Aunque igual el vídeo termina siendo casi media hora. O igual ya llevamos media hora. Porque. Cinco minutos por cada vídeo. Más. Más lo del armero. Pero bueno. Este ya veis que va a morir. Y ya. Vamos a ver. Vamos a ver dónde sale. El siguiente. que quiero cerrar el vídeo con una mega pero en este no toca ya habéis visto durante el vídeo que depende de la partida con algunas armas me tocaba mega dominación todo el rato con otras armas pues no no parece muy aleatorio vale pues imitador lo vamos a tener dentro del edificio como siempre los imitadores siempre se esconden este creo que está a la izquierda vámonos por aquí el arma es muy buena pero tampoco es plan de que nos acorralen voy a tirar esto para poder dispararle bien mientras vienen los zombies pero ya casi no tiene vida he dicho que tampoco le he disparado mucho adiós encima se pone a recuperar vida cuando se va en teoría me ha detectado muy lejos del sitio donde ha hecho respawn él pues bueno le tenía que quitar más vida de la que tenía y ya habéis visto que he terminado rápido con él así que eso vamos al menú yo os enseño el arma con los accesorios como lo llevaba en la partida pues ya estamos por el armero con esta stg como la llevaba en la partida con el cargador tambor de 50 proyectiles después la munición 7,92 por 33 milímetros incendiaría por aquí a la izquierda la bocacha silenciador sonic el cañón largo heinrich ter c70 y para terminar la culata a 70 venom y ya estaría para mí este es el top 5 de armas de esta semana sinceramente donde más dudas he tenido ha sido como he dicho al principio del vídeo con el top 5 y 4 yo creo que las primeras tres armas está bastante claro por su daño el francotirador lo dicho estaría en vez del top 3 si tuviese más movilidad sin ninguna duda estaría en el top 1 pero es lo que hay es que la stg es un arma muy polivalente muy fácil de usar y eso es lo que lo hace ser la mejor tiene gran daño gran alcance es que es todo bueno además tiene tan buen alcance que por eso también me pongo la munición incendiaria porque no hace falta aumentar más el alcance de las balas así que eso espero que las disfrutéis el arma se agradece como siempre todos los likes en el vídeo todo el apoyo cualquier cosa me lo dejáis en los comentarios y suscribiros al canal si aún no estáis para no perderos próximos vídeos hasta la próxima y